El Instituto Electoral del Distrito Federal cumple 15 años organizando elecciones y promoviendo valores democráticos en la Ciudad de México. Sí, yo creo que la honestidad es un valor muy importante para que la gente se dé a respetar ante toda la opinión pública, ante toda la gente. Entonces yo siento que si la gente tuviera ese beneficio, pues seríamos de otra manera.